Más allá de pasar eso, hay que investigar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amigos que componen y saben escribirte en décima, saben escribirte... ¿Cómo llaman estos poemas japoneses? Los... Haiku. Totalmente. Bueno, eso, pero digo, hay gente que, digo, me interesa escribir, ponele, ¿eh? Si pasa por ahí. Leer, digo, obviamente, más allá de lo que le pasa a uno en la vida, que es fundamental, y de estar intentando, trabajando todo el tiempo con eso. Pero digo, bueno... No, Bertinelli. Bajarse. Bajarse un poco también de un poco la comodidad al principio, y decir, bueno, a ver, ¿de dónde puedo sacar data? Como si decís, bueno, no sé, quiero estudiar ya. Y bueno, hay que empezar a escuchar y a estudiarse las escalas. No hay forma, podés tocar de oído, lo que sea, pero necesitas estar un tiempo pasando escalas y cosas y no podés evitar eso. Entonces también es como saber qué es lo que querés y saber qué es lo que podés dar por eso. Así que como serte franco en eso. Si vos realmente querés convertirte en un compositor, en el mejor compositor que vos podés ser, tenés que dar lo mejor de vos. Y eso implica tratar de robar información, más allá de que es más que información lo que uno hace cuando compone, pero digo, todo es lado. Y entender eso. Es lo que decíamos de Sting, ¿no? Y después, eso, si yo le hubiera seguido todos acordes con Re, C, La, ¿no? Y bueno, se empiezan a acabar las posibilidades melódicas. En ese mismo disco, no sé si está, porque eso es en la película, pero vos escuchás Time Summer Tales, donde está ese disco, ese tema, y tiene temas que... De hecho, está en los dos del mismo disco. Hay algunos temas que están en irregular... Claro, en una métrica irregular, qué sé yo, pero... ¿Escuchás que esas cosas conviven dentro de... Me hiciste acordar algo, perdón, pero hay un tema mío que solemos tocar, Dados Redondos, que se llama Dados Redondos, de hace unos años. De hecho, el otro día me estaba acordando que estábamos tomando un café, Santa Fe y Talcahuano, donde vivía el Pulguita, el Pueblo Luciano, y pasa a Cherati, pasa por la vereda y me dice, yo tengo en mi casa unos dados redondos. Eran unas esferas con los puntitos como si fuera un dado, o sea que imagínate que... La canción lo que dice es que no podés confiar en la suerte, porque tenés que laburar. También está la suerte, pero no podemos estar así esperando que nos llame Paul McCartney para grabar con él. Uno debería laburar y laburar bastante. Este tema había nacido... Hablando de composición... Yo arranqué así. Ahora voy a explicar por qué. No soporto la idea de que ya no vuelvas más. Este invierno será duro, ya lo sé. Voy a tratar de vivir sin tu amor. No sé si podré. Así era el tema. Yo estaba con una operación de hernia de disco lumbar, con una faja en cama y con la guitarra así me salió eso. Y después cuando me pude parar lo que estuve como 90 días he hecho bolsa y fui a la sala. Bueno, empezamos a grabar un disco. Y lo cambiamos. Después me desrogó fitos y luego me desrogó fitos No soporto la idea de que ya no vuelvas más Este invierno será duro, yo lo sé Voy a tratar de vivir sin tu amor No sé si podré Yo no vi la luz roja, te tiraba sin parar Yo reía, no entendía tu mirada Y ahora estoy desarmado y lo pienso Nadie es mejor Cómo jugar con dados redondos Y esperar que todo salga bien Yo no quise lastimarte y aunque tengas otro amor Nadie es mejor No soporto la idea de que ya no vuelvas más Este verano será duro, yo lo sé Y ahora estoy desarmado y lo pienso Nadie es mejor Yo no vi la luz roja, te tiraba sin parar Yo reía, no entendía tu mirada Y ahora estoy desarmado y lo pienso Nadie es mejor Nadie es mejor Nadie es mejor Cómo jugar con dados redondos Y esperar que todo salga bien Yo no quise lastimarte y aunque tengas otro amor Nadie es mejor 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 Se �en de Honorable Nadie, la pandemia Nadie Ст� Zelens Las pal Drew Nadie la negatively Dulce Nadie, Cómo jugar con dados redondos Y esperar, todo se deja bien Yo no quise lastimarte Y aunque tengas otro amor Nadie es mejor Ahí pasó una transformación De estar tirado así, moribundo Y después se convirtió en algo más Más cebadero Está bueno también, ¿no? Digo, cómo una, más allá del proceso personal Y bueno, más allá de que no se puede separar nunca Pero cómo a veces también una canción puede transformarse Con el paso del tiempo En un G Además Pero cómo puede pasar De un estado a otro Cómo se transforma una canción Cómo se viste otra cosa Aparte, por ejemplo En ese momento Acá dice, yo no quise lastimarte Y aunque estés con el otro estúpido Yo estaba felizmente casado en ese momento Hice una canción que nada Ni siquiera la saqué de una película Porque hay canciones que a veces robamos idea de la película No lo cuente Este... Nada, por eso pareció a lo que me decía Jorge Fander, ¿viste? Que es como... La idea de los dados redondos Sí la saqué de una peli Donde alguien tiraba los dados Viste que quedan girando Y me imaginé que eran esferas Nada, cuando giran Medio que no son dados Cubos Entonces Dije dados redondos Y de ahí salió la idea Una pavada No pasa nada Podría haber tenido otro título No importa Pero bueno, uno juega Preguntas? Quien anda dando vueltas por ahí ¿Cuál de todas tus esposas era esa? Enrique VIII ¿Cuántas suegras atrás? Hubo así Cinco suegras igual Soledad Perdón, Coqui Me quedé con tus pedaleras Sí, claro Ah, no, ya pasó No, no Es una pregunta tonta No, venga, venga Estoy seguro que sí Pero si tiene software Se puede conectar a la PC Sí Y configurar desde ahí Esta particularmente No se actualiza Ah, el firmware Sí, exactamente Esto sí Los chiquititos Tienen entrada USB Como verás Al costadito de la fuente Y editás Y aparte Desde el teléfono Eso es tremendo Podés cargarle audios Desde el teléfono Con Wi-Fi Pones el micrófono Hace un ruido Hace un ruidito Y te carga preset Sí, lo que tiene Esos pedales Que traen una función Que se llama Todo un print Más allá de lo que ya trae el pedal Pero hay presets Que están hechos No sé Por Steve Morse Por no sé Sí, sí Montones de violeros Entonces Por un lado Tenés un editor Donde vos tenés Una lista De 34 parámetros Para un delay Puedes tunear todo Y por otro lado Tenés cosas Que ya están hechas O sea Estamos hablando Del autito Del autito Sí, los autito Lo podés hacer Vía USB O tenés una función Que se llama Beaming Que es Una aplicación Que nos vendemos En esta casa Que nos auspicia Y nos va a llevar a cenar Ahí los vendemos Sí, sí Ahí Probar las cosas Que quieran Tengan cuidado Por ejemplo Lo que hagamos Hoy Hay muchas cosas Que están buenísimas Y que están muy bien hechas Tocadas por gente Que toca muy bien Bien grabadas Hay cosas que están hechas Como el orto Básicamente A ver, no mal y pronto Entonces vos Vás y escuchás Una grabación Que es malísima Con un tipo Que toca mal No por crucificar a nadie Pero digo Vos no podés No podés De alguna forma Hacerle Una crítica A un pedal Si no Pensás un poco En quien lo hace Entonces tengan cuidado Con eso Porque a veces Vas a ver un pedal Sí, che Esto es horrible Y capaz que no es El pedal en sí Sino Es como el tipo Lo está usando Entonces Vas a encontrar casos buenos Vas a encontrar casos malos Más allá de eso Vas a necesar Que su propia conclusión Porque tampoco Nosotros somos los reyes Y la verdad Nosotros usamos esto Porque nos gusta Más allá de que piensen En general De que hay una relación Comercial Y después le digo Nosotros no somos vendedores Yo uso estos bichos Antes de trabajar Para la marca Yo tengo una guasa Hace más de 20 años Totalmente Cuando yo la primera Que tenía un vivo Tenía una guasa Una cústica Que la seguís tocando La rubia Sí Recién me acordaba Con respecto A lo Que tiene que ver Con esto también Del trabajo Hay una vieja grabación De Lennon Pedro decía Me lo imagino A Lennon En un rinconcito Del estudio Mostrándole a George Martin Este Let me take you down Cause I'm going to Strawberry field Nothing is real La grabación La grabación arranca así Está Lennon No sé si lo escucharon Pero está por ahí No No lo puedo hacer Prueba de nuevo Prueba de otra manera Esto no va Se empieza Se queja Va probando forma Realmente hay una parte Arpegiada Tipo Tipo Julia Después toca Más parecido A como va a quedar Let me take you down Cause I'm going to Very few Nothing is real Nothing is real Bueno Lo empieza Lo empieza a dar forma Varias veces Y varios minutos Está con eso De ahí saltamos A La grabación De este tema Que fueron Más de 40 tomas Y en esa época Ellos grababan En grabadores De dos Canales Rebox De dos Canales Lo digo así porque Grababan algunas cosas En un canal Y otras En el otro canal Y esos dos canales Iban a otro grabador De dos canales A uno entraba Esto ya Pasaba por un mezclador Y lo que quedaba acá En uno Ya estaba Ya estaba Se podría volver a hacer Pero ya estaba ¿Por qué? Y grababan más cosas En el segundo canal Luego Cuando iban al otro Ahí sí se borraba Al otro Bueno en realidad Eso cambiaba Gastaban mucha cinta Hubo más de 40 tomas De eso Y Por un problema De tensión De electricidad Este Había cuestiones De distinto Distinto Afinación Cuando escucha las cosas Lennon le dice A George Martin Me gusta La primera parte De la toma No recuerdo el número Dieciséis Y la segunda parte De la toma Veintiocho Entonces cuando escuchan Se dan cuenta Que hay Casi un semitón De diferencia Y Y Sir Martin le dijo ¿Cómo hago? Glizando Y Lennon le dijo Just do it Hacelo Y de hecho Esto es como Cuando te dicen Que los camarones Eso negro es caca Es el intestino Del camarón Viste Eso no tiene vuelta atrás Una vez que te dicen eso Cada vez que ves un camarón Vas a decir Esto negro es la caca Ya no tiene vuelta atrás Cuando yo les cuente esto Al minuto de la versión Que está en los discos No piratas Al minuto Se escucha que Hubo Una variación En el audio Por las cintas Tenían distintas velocidades Concretamente Y hubo que mover El asimundo De los grabadores Para De hecho En esa época Se cortaba Se cortaba La cinta Con un lápiz Un vinílico Blanco Se hacía La línea Se cortaba Con una Hoja de afeitar O algo parecido Con una ¿Cómo se llama? Un bisturí Y luego Se pegaban Las cintas Se pegaban Y ahí quedaba Pro Tools Pro Tools Este Y bueno Al minuto El plato se escucha Como un poquito más grave Y te Lo van a notar esto Como el camarón Este Y lo hicieron O sea Eran Obviamente que ellos Eran muy mimados Y hacían cosas así Bueno Estamos hablando de Beatles Pero eso también Tiene que ver Con lo que hablamos De laburo Eso es laburaban Está bien Eran los Beatles Paul McCartney Vivía En la casa de la novia En un artizo Que le habían dado Tenía un cuartito Tenía una cama Y un pianito Y Ya eran los Beatles Ya habían grabado Ya habían grabado un par de discos Y él seguía viviendo En la casa De la novia La primera novia Jane Asher Cuyo padre era médico De hecho Era tan famoso Que él para escaparse Tenía que cruzar Por las terrazas Y salir por la otra Cuadra Porque se le agolpaban Porque se le agolpaban Las fans Y un día va el abogado Y le dice Paul Sos millonario Ya sos millonario Te podrías comprar Esta casa La manzana Y lo que quieras ¿Por qué seguís viviendo acá? O sea ¿Qué demuestra eso? Que el tipo no lo hacía por la plata De hecho Es multimillonario Y sigue tocando la guitarrita A los 74 años ¿No? No creo que sea por el dinero Igual que los Rollins Pero Es una anécdota Que tiene que ver Con estos tipos Que por qué son tan grandes ¿No? Él Componía y hacía temas Y eran los Beatles Y seguía viviendo en un lugar Que era un cuartito Bueno Tengo otro ejemplo Que es Luis Alberto Espineta Que una vez me invitó A su casa Y Estuvimos tomando unos mates Con tortas fritas Ahí Estábamos solos No, perdón Estaba Gustavo pintando El hermano Y me dice Vení Te muestro Subimos una escalera Y había un cuarto Que era Una cama Un televisor Y nada más Una gran Un gran comedor Como de 6 metros Con una gran mesa Llena de especias Una cocina industrial Porque le gustaba cocinar Y Me dice Vamos al estudio Eso era la casa Chicos O sea Una cocina grande Comedor Un cuarto Con una cama De una plaza Y un bañito Cusa tapa del baño Era una guitarra Era una caja De una guitarra La tapa Me dice Vení Fuimos al estudio Y me muestra Una Solid Stage Logic Una consola Que había comprado De más de 200 mil dólares En ese momento Y me dice Yo te podría mostrar Una casa Que tardaríamos Media hora En recorrerla Me dice Pero la guitarra La puse acá En esta consola Y no quiero Que se apague nunca De hecho Me invitó a grabar Y todo No quiero que se apague nunca Me dijo No quiero que se apague nunca Esta consola Bueno Anécdota como para Tomar como ejemplo Lo de Paul McCartney Viviendo Siendo millonario Sin darse cuenta Tuvo que ir el abogado A decirle Loco Andaste de acá Comprate otra casa Lennon ya tenía Una mansión No sé Entonces después Se compró una casa Y lo de Spinetta Me parece también Un buen ejemplo Como para Tipos que han laburado Siempre Sin buscar el éxito Viste O sea Cuando yo Hacía Operación Triunfo Y alguien me decía Yo quiero ser famoso Yo le decía Bueno Matá a tu madre No quedamos Tordito y al pie ¿No? Sí, he dicho barbaridades Que no salían al aire Este No, pero Ya Eso le provocó un rechazo A alguien que me dice Yo quiero ser famoso Las pibas decían Yo quiero surgir Así como Primero hay que Hacer algo Si surgir Resurgir Me decía Una absurda palabra Ponele que sea famosa Pero digo Para ser También Por eso es famosa Pero no sé Cuál es el sentido Es arrancar las cosas Por la puerta Atrás Sí Para llegar a la secundaria Tuviste que hacer la primaria ¿No? Y además Uno queda sujeto A todo eso A sufrir Si la está pegando Si no la está pegando Y pasa por otro lado Digo Uy Vendí mil discos menos Claro Hasta que uno empieza a caminar Generalmente Uno solamente Se tiene que comer Un montón de bofetadas Llega Es parte así Si estás pensando El éxito A la segunda ya Nada Preguntas Vamos Preguntas Vos ya estabas anotando ¿Qué anotaste? Era otra cosa ¿No? Dice Mañana tengo que rendir Una preguntita Rubén Sí señor Yo lo sigo O te sigo Si me permite Tutear Sí Tuteame Porque si no Me voy a sentir De 62 años Desde hace varios años Y lo que siempre Me sorprendió mucho Fue Tu registro vocal Digamos El trabajo vocal Se nota que es Ardo Digamos Y el registro Es amplísimo Si eso La pregunta es ¿Qué recomendás vos Por ejemplo Para ampliar el registro vocal O si lo tuviste que trabajar O es algo innato O como lo Las voces Nunca son iguales Yo lo que trabajo Con mi voz Recién veníamos en el auto Y yo Tengo testigos Venía vocalizando Haciendo ejercicios No fumo Desgraciadamente Yo ahora vivo lejos Vivo en el campo Y viajo mucho Viajo Viajo Entonces tengo como Una tensión De cuello Y todo La técnica Ayuda Pero Cuando vos me decís Ampliar el registro Si uno quiere cantar Notas Que no están En tu rango Por la textura física O como está Como sos vos físicamente Uno puede llegar a un tono más De lo que tiene No más Y cuando pasan los años Las cuerdas pierden tensión De hecho eso ya no tengo No puedo cantar La leche es blanca La carne es roja Ya no puedo más cantar eso En la tonalidad Que lo cantaba El viejo mundo Aunque fuera un falsete Llegaba un re Esta nota De hecho ya ni me interesa Cantar esa nota No Uno lo que Yo lo que digo siempre Es esto Creo que tenemos que cantar Con la voz que tenemos Lo que sí Que los extremos Tienen que estar Asegurados Con técnica O sea Yo llego De un do Y llego un sol De este do Hasta ahí Bueno Que esto Este claro Tenga cuerpo Se entienda Lo que uno dice Y es que esté Toda la voz presente En ese rango De este do De este sol Que esté todo bien Si Yo cuando caliento Puedo gritar un la De hecho El témpano Grito un la Ahí va Para temas Donde canto un la Yo cuando era Un par de décadas Más joven Cantaba un do El famoso do de pecho Porque soy tenor Pero la verdad Que No me interesó Tanto Otro ángel Otro ángel Está en mi Yo insisto con esto Si uno tiene una octava De rango De acá Hasta acá En eso Uno tiene que Ponerlo todo O sea Que todas Mirá Mercedes Sosa No tenía un gran rango ¿Vos sabés? Mercedes Tendría una octava y media Nunca tuvo Un gran Registro vocal Como le dice la gente Se llama rango En realidad El rango Registro son las partes Del rango vocal El registro de soprano De mezzo Contralto En las mujeres Yo creo que hay que cantar Con la voz que uno tiene Y si yo soy Barito ¿No? Y canto Como Julio Sosa No tengo que cantar Como No tengo que querer cantar Como Freddie Mercury Eso es lo que creo Que hay que hacer Este Pero sí Lo que dije antes O sea Que las notas Que cante Estén todas bien O sea Se labura La emisión Las vocales Que sean todas iguales Cuando vocalizás Vos vas a hacer A E I O U Ahí salían todas iguales Pero si yo hago A E I Y la I La estrangulé A E I U Eso está mal Por ejemplo Entonces Yo los ejercicios Que voy pasando Son que Todas las vocales Seren iguales En presencia En la presencia De la voz Y luego saber Que son las vocales Donde afinamos Porque las consonantes Son ruidos Uno una fina En una P Pero así En la A Pa ¿Entendés? Entonces ahí Empiezan a aparecer Las cuestiones técnicas Entonces en las vocales Tengo que sostener El aire Y no malgastarlo Para poder Cantar Algo afinado Este Cuando uno se queda Sin aire Pierde la afinación Pierde el timbre Y Y pierde El volumen De la voz Se esconde Viste Cuando hay cantantes Que dicen una palabra Y al final No escuchaste lo que pasó Es porque no está Con el aire Bien agarrado El mejor ejemplo Del aire agarrado Para mí Es de Stevie Wonder Porque Wonder Te canta Hasta la última Consonante Y dice una N Y hasta que no termina Esa No la larga Y eso es Diafragma Y libertad En la laringe ¿Cuál teníamos En el mundo? ¿Ven? Lately I have How the strange is feeling With no vivid reason Here to find Eso es Fine If I find Yet the soul is losing You've been hanging Round my mind Well I'm a man Of many wishes Hope my premonism Is it When I really feel My eyes Would let me hide Cause they always Tought to cry Un cachito Si uno escucha Y de nuevo Volvemos a lo del principio Hay que escuchar bien Como cantan Los que cantan bien Y ver que pasó Si hay videos Mejor Hay una cantante Que se llama Lara Fabian Que es De Canadá Y si vos ves Como abre la boca Y manda Y la lengua relajada Este Y es terrible Y toma aire No se nota Salvo que ella quiera Que se note Por una cuestión de acting Y hacia arriba Nunca se toma aire Acá arriba No voy a dar una clase De canto ahora Pero Yo creo eso La técnica Para Para Para